El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Martí Bates pidió a los legisladores que presenten su declaración 3 de 3. De acuerdo con Bates, el hecho de llevar a cabo este ejercicio, además de que es importante para la transparencia, permitirá que los mexicanos conozcan los bienes, así como el patrimonio fiscal y de intereses de los integrantes de la Cámara Alta. Hoy inauguré mi Casa de Atención Ciudadana. www.pid.twitter.com.n7wkj276lh, Martí Bates, arroba Martí Bates, Januari 5, 2019 Asimismo, resaltó que presentar la declaración 3 de 3 forma parte de las bases necesarias para el combate a la corrupción, delito que AMLO prometió combatir a lo largo de su sexenio y desde los más altos cargos de poder. Cuestionado sobre el hecho de que el Banco de México, Bansico, presentó una controversia constitucional por la ley de remuneraciones de los servidores públicos, Martí Bates remarcó que está en su derecho de interponer el recurso, en tanto, los senadores se encargarán de que haya equidad en el tema. Es necesario que haya equidad, que haya justicia y que haya sensibilidad, y ya la Suprema Corte estará en su derecho y obligación de resolver estas acciones de inconstitucionalidad que se presenten. Círculo rojo grande El presidente de la mesa directiva, arroba Martí Bates, informa que, de acuerdo con el arroba INAI México, el Senado de la República obtuvo el 100% de cumplimiento de la información concerniente a sus obligaciones de transparencia comunes y específicas. Senado de México, arroba Senado Mexicano, December 20, 2018 Hasta el momento, apenas el 40% de los senadores de la República han presentado su declaración 3 de 3, según datos del periódico Excelsior. No obstante, por parte del Gabinete Presidencial, los funcionarios que faltan por dar a conocer sus bienes son la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de Educación, Esteban Moctezuma, de Medio Ambiente, Josefa González, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Serer. Con información de Poli con acento agudo tico.mx y Excelsior foto, Diego Simón Sánchez, CUARTOSCUR o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.